Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Se corresponde Al cariño que te tengo No más te deja La cosecha levanta Quiero asegurar Que con el tiempo te traigo A un día en el Que nos venga a consolar No te arrepientes No te arrepientas No te arrepientas Si tú me quieres A mí Aunque te digas Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Que a la cita iré Por ti Por ti Por ti Por ti Que más libre Que buena piaza Que chila Dibones No te arrepientes No te arrepientes No te arrepientes